aquí ando era cortando la yarda mira qué bonito que chulada y aquí irá mirando también los aviones mira mira qué bonito que hubo se fue wow qué hermoso árbol miren aquí está otro miren qué bonito i was looking for deers for several nights and finally i find two little guys right here they are so happy ok ya está otro árbol ahí está otro árbol bien bonito bien hermoso miren lo ven qué belleza qué hermoso y aquí estoy cortando la yard i was more in the yard here and look how beautiful that tree oh my god muy bonito and the yard looks nice muy bonito ahí está el árbol miren miren qué bonito ven cómo tiene flores qué belleza lo ven y y y y y y y Gracias.